Viento cubana, viento cubana, tómate un traguito de vino, píntate un chala, píntate un chala. Tómate un traguito de vino, píntate un chala, píntate un chala. La zamba de mi padre tiene un secreto, tiene un secreto. Que el canto sale pa' afuera, pero se queda dentro del pecho. Que el canto sale pa' afuera, pero se queda dentro del pecho. A chala y mi tucumana, la boca como taquera, bracito de palo sano, carilla sueca, carilla sueca. Que el canto sale pa' afuera, pero se queda dentro del pecho. Salud, salud, salud. Sigan movilizando. Bueno, acompáyanlo en mi menor la chala.